Hola mis panitas panitosos de Youtube, tenemos nueva información sobre cuando posiblemente estará viniendo el evento de Redtail Clásico, y también estaremos viendo un futuro desafío triple, que muy probablemente esté llegando a MK Mobile, pero antes de empezar, quiero aclarar que toda esta información, es gracias a la página de MK Mobile Live, y sin más nada que decir, yo soy Matías el Noob 2 y te doy la bienvenida a mi nuevo video, así que ponte cómoda o cómodo que ya empezamos. El evento de Redtail Clásico estará regresando a MK Mobile, este evento estará empezando el día 10 de noviembre, y tendría que estar finalizando el día 17 de noviembre, a continuación les estaré dejando una imagen de los ojos requeridos, que necesitaremos para invocarlo depende de la fusión que lo vayas a tener, solamente ponle pausa al video para que puedas apreciar mejor la imagen. Aquí arriba mis panitas les estaré dejando una guía sobre este evento, ahí podrás ver que misiones hacer para conseguir más rápido ojos, así que te recomiendo que lo vayas a ver después de este video. Vamos a estar teniendo por segunda vez un triple desafío, y esta vez será de Triborg Sector, Triborg Sairas, y Triborg Smoke, estos 3 desafíos estarán llegando cuando termine el desafío de Takeda, Shira y Rayu, y estarán empezando al mismo tiempo, los requisitos para la dificultad normal del desafío de Triborg Smoke son los siguientes, en la primera torre, solo personaje de bronce, en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce, en la tercera torre, solo personaje de plata, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior, en la quinta torre, tu equipo debe contar con Erron Black, la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad normal son 85 almas, los requisitos para la dificultad difícil son los mismos que la dificultad normal, y la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad difícil son 111 almas, los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Raiden su Erron Blacks, en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de dioses antiguos, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de dioses antiguos, y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Raiden su Erron Blacks, la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad antigua son 200 almas. Los requisitos para la dificultad normal del desafío de Triborxairas son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de bronce, en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce, en la tercera torre, solo personajes de plata, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales, en la quinta torre, tu equipo debe contar con Liu Kang, los requisitos para la dificultad difícil son los mismos que la dificultad normal, y la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad difícil son 111 almas, los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes, en la primera torre, solo personaje de oro o diamante, en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Biukang Sotakidas, en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales, y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes Biukang Sotakidas, la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad antigua son 200 almas. Y los requisitos para la dificultad normal del desafío de Triborxутors son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de bronce, en la segunda torre, solo personajes de plata o bronce, en la tercera torre, solo personajes de plata, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales, en la quinta torre, tu equipo debe contar con sub cero, los requisitos para la dificultad difícil son los mismos que la dificultad normal, y la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad difícil son 111 almas, los requisitos para la dificultad antigua son los siguientes, en la primera torre, solo personajes de oro o diamante, en la segunda torre, tu equipo debe de estar formado por personajes sub cero soqueños, en la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior, en la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior, y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes sub cero soqueños, la cantidad de almas que puedes conseguir en la dificultad antigua son 200 almas. Espero que les haya gustado este vídeo mis panitas, y si fue así, me encantaría que dejarás tu me gusta y que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre seas el primero o primera en ver mis futuros vídeos, únanse al grupo de telegram del canal, el link estará en la descripción del vídeo, pues supongo que el desafío triple durará más de una semana xd, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho. ¡Suscríbete!